¿Qué son las terapias alternativas? Hoy en día se maneja el concepto que las terapias alternativas y o complementarias son aquellos tratamientos y prácticas que se desarrollan fuera de la medicina occidental, tradicional o convencional, para ser aplicadas a ciertas enfermedades o al bienestar general. En que muchos tenemos el concepto de que en sí las terapias alternativas vienen a ser la medicina científica actual, porque se considera que esas terapias anteriores a la medicina científica eran las terapias reales, verdaderas, que habían sido adquiridos en su conocimiento desde la fuente. Entonces vendrían a ser realmente las terapias originales y la que maneja la medicina científica vendría a ser las terapias alternativas. Pero como hoy la parte de las terapias está manejada por la medicina científica, son ellos los que manejan las reglas y los conceptos y por eso se maneja que las alternativas y o complementarias son todo aquello tratamiento que están por fuera de la medicina científica. Tomando un material de la Asociación Española contra el Cáncer, dice lo siguiente, el Centro Nacional de Medicina Alternativa y Complementaria de Estados Unidos, organismo gubernamental, clasifica esta terapia en cinco categorías. La primera de todas serían los sistemas integrales o completos, que constan de un sistema completo de teoría y práctica. Algunos ejemplos son la homeopatía, la naturopatía, la yurruera y la medicina tradicional china, que incluye a la acupuntura. La segunda serían las terapias biológicas, que se caracterizan por el empleo de sustancias como hierbas, alimentos y vitaminas. Algunos ejemplos son los suplementos dietéticos, producto de herboristería y sustancias como el cartílago de tiburón, terapias aún no probadas desde el punto de vista científico. El tercer método sería método de manipulación y basado en el cuerpo, que son los métodos que se centran en la manipulación o en el movimiento de una o más partes del cuerpo. Por ejemplo, la quiropraxia, la osteopatía, la quiropraxia, reflexología, shiatsu, la aromaterapia y los masajes. Otro enfoque sería los enfoques sobre la mente y el cuerpo. Incluye prácticas que concentran la interacción entre la mente, el cuerpo y comportamiento y técnicas de control mental que afectan las funciones físicas y promueven la salud. Entre ellas se destaca el yoga, la meditación, la oración, la curación mental y terapias creativas relacionadas con el arte, la música o la danza. En este apartado se incluirían aquellas que promueven el origen emocional de la enfermedad y por tanto la curación mediante la resolución del conflicto. Es lo que maneja la nueva medicina germánica del Dr. Hamel. Bio-neuroemoción, bio-discodificación, bio-reprogramación, etc. Terapias sobre la base de la energía Se basan en el empleo de campos de energía para influir en el estado de salud. Algunos ejemplos incluyen Tai Chi, Reiki, Qigong, el que se conoce más comúnmente como Chikung, terapia floral o toque terapéutico. Estas técnicas tratan de afectar a los campos que supuestamente rodean y penetran en el cuerpo humano. Otras como las terapias bio-electromagnéticas, es decir, terapia biomagnética o con campos magnéticos. Ejemplos, barras de Axel, utilizan de manera no convencional campo electromagnético o de corriente alterna o directa con el mismo fin. ¿Qué podemos hablar de la energía cuántica en la sanación? Que, bueno, podríamos decir que está compuesta de partículas subatómicas que dan forma a todos los que vemos y que la partícula más pequeña de esta energía le llamamos el quantum. Las formas están en relación a la expectativa del observador. Es decir, que la energía quantum se va a manifestar de acuerdo a la expectativa que el observador ponga sobre Ej. La realidad es el producto de nuestras propias expectativas. Es decir, que podemos decir que nosotros estamos creando nuestra propia realidad permanentemente en base a las expectativas que tengamos sobre Ej. Ejemplos, los experimentos de Masaru Emoto con moléculas de agua, remedio placebo, falsos diagnósticos, etc. Todos ellos son ejemplos muy científicos, comprobables científicamente, de que nosotros podemos afectar nuestra psiqui y por consiguiente nuestro metabolismo físico de acuerdo a la energía que nosotros manejamos desde el pensamiento en sí. Los antiguos maestros védicos se referían a nada, brahma, campo vibratorio. Así era como le llamaban a esta energía que hoy le decimos energía cuántica. El nada proviene de sonido o vibración. Es decir, el universo, la base del universo está en base al sonido o vibración y el brahma, el nombre de Dios. El universo, lo que conocemos como el universo, vendría a ser la fuente primordial. Es decir, lo que hoy conocemos y está comprobado como la energía cuántica. La vibración es conciencia. Es decir, que la vibración que el universo genera y que nosotros generamos y que está en concordancia y en relativa relación, todas las vibraciones de los elementos que componen el universo, se le denomina la conciencia. Nosotros manejamos un término muy común hoy en día, que es la conciencia colectiva y la conciencia individual. La conciencia personal de cada ser y la conciencia colectiva que involucra a todos los seres humanos, en principio del planeta y después a las demás conciencias, como pueden ser los vegetales, animales, minerales, etc. Y todos a su vez terminan en una conciencia, que es la conciencia planetaria, que le llamamos mucho Gaia. La conciencia general es la ilusión, que puede ser positiva o negativa. Cuando se dice que todo tiene espíritu, se refiere a que todo está conectado con la única fuente de vibración. ¿Qué quiere decir que la fuente primordial actuará en concordancia con la vibración? El poder de la palabra es tremendo. No hay que olvidar que cuánto sale de nuestra boca tiene un valor. Así, lo más pequeño e insignificante puede hacer un gran daño dependiendo de cuáles sean las circunstancias de la comunicación. Hoy, lo que estamos alineados con los conceptos de Jean-Pierre Garnier, es decir, el desdoblamiento cuántico, sabemos que ya nuestro propio pensamiento está generando nuestra realidad y está afectando sobre la vibración universal, por consiguiente, en la conciencia, y por lo que se puede decir que ya nuestro pensamiento está co-creando nuestra realidad futura. Recuerda que el universo está atento a cualquier orden tuya y hoy sabemos que ya la orden primordial que nosotros manejamos es nuestro propio pensamiento o el pensamiento colectivo. Las palabras tienen poder y son grandes instrumentos para co-crear. Y las palabras es el resultado de nuestro pensamiento o el proceso final de toda una serie de pensamientos que nosotros manejamos en las esferas de nuestra mente. Al salir de tu boca, palabras con fuerza, seguridad y poder se convierten en una orden para el universo y para la energía cuántica, es decir, para la conciencia. De ahí la importancia de cuidar el manejo y la intención de las palabras, porque cuando las expresas positivamente, con toda seguridad, va a obtener buenos resultados. El poder de la mente es expresada a través de la palabra. Nuestra mente es la gestora del funcionamiento de todos nuestros mecanismos internos, es decir, del funcionamiento de nuestros órganos, incluso de los más automáticos e intintivos. Por ello, si en ella reside la capacidad de dirigir, gestionar y coordinar y hacer que todo nuestro organismo funcione, esta tiene mucho que hacer para nuestra salud. La mente se estira por una nueva idea o sensación y nunca se contrae de nuevo a sus antiguas dimensiones. Oliver Wenderhorn Gracias por tu atención. Gracias por tu atención.